Hola, los saludo desde el muy tradicional Hotel Nutibara que está cumpliendo 68 años de existencia y que además es un edificio emblema del centro de la ciudad. Sus actuales inversionistas están haciendo un esfuerzo titánico por mantenerlo funcionando y por mantenerlo al servicio del propósito de internacionalización de la ciudad. Y contrario a estos buenos empresarios de la hotelería, hay otros que amparados en una laxa legislación están dañando la imagen de la ciudad. Y tanto así que la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito denunció un turismo sexual ligado al mundo de las drogas en Medellín. Este es De Acuerdo, bienvenidos. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia acaba de revelar en su informe final Auditoría en Seguridad para Medellín lo que un grupo de investigadores descubrió. Que en el poblado y en el centro de la ciudad, por ser las zonas más concurridas para los extranjeros, hay una red de la ilegalidad donde turistas de todo tipo y ejecutivos de eventos y convenciones encuentran droga muy fácil y a bajo precio. Muchísimos turistas extranjeros, estadounidenses, israelíes, italianos y alemanes están llegando a nuestra ciudad movidos por la oferta del turismo sexual y la droga, fundamentalmente. Esta es una denuncia que yo hice como concejal de Medellín el año pasado cuando empezamos a hablar del tema de internacionalizar a la ciudad. Esta es una externalidad negativa del turismo que debemos contrarrestar. Medellín es hoy la tercera ciudad que más turistas recibe en Colombia y ahora lo que buscamos es posicionar a Medellín como el primer destino de turismo de negocios, sobre todo entendiendo que Medellín hoy ha trabajado fundamentalmente para convertirse en una ciudad que tiene mucho potencial para atraer inversionistas, empresas y trabajar mucho lo que es turismo corporativo y turismo de grandes eventos que para nosotros ha sido una política que hemos venido impulsando. Es un fenómeno de muchas ciudades del mundo, pero en Medellín el fenómeno se favorece porque hay un sector hotelero informal con taxistas, empleados y vigilantes que orientan al turista en el consumo de drogas y en las agencias de prostitución y tráfico sexual, dice el informe.